¡Ayas, salud! ¡Ayas, salud! Que era Sergio Valleguillo Mortadela, enfocame acá abajo Hemos tenido un desperfecto mecánico Acabamos de tocar en Santa Clara Muy cerquita de Wanda Col Es la realidad ¿Quién está abajo? A ver quién está abajo ¿Quién es este? Este es Trapo Este es Trapo Este trapito por acá Freilán González Tío Monja que está ahí Jugando con tita Nunca abajo de los camiones, chicos Nunca Ahí está Sergio, qué noche La luna en cuarto menguante Mirá, Mortadela Mirá ¿Cuánto menguante? No sé, digo yo Digo yo Mortadela, tómame el fondo La chuta, acá Esta es la realidad Aproximadamente a las 6 de la mañana No, no, no 9 de marzo de 2013 Totalmente actualizado Aproximadamente a punto Para que lo vea Que no llegamos al autismo O sea Vamos a llegar para la fiesta Vamos a llegar para comer la fiesta Nada más Pero yo quiero que Mortadela Vea lo que es esa luna La luna de Santa Clara Me lleva papagansillo Dije en el Pimpe Pimpe, maestro Y bueno, ahí tenemos la noche espectacular Sí, así que está todo muy lindo Pero un show muy bonito de cine En Santa Clara Es la primera vez que la banda va a tocar ahí Mortadela tiene todas las imágenes Que me da pena No es que al final Es la voz Es la voz Que me da Solo una pobre canción La vueltas por mi guitarra Y hace rato Que me da Mi samba Para olvidar Así que está muy bonito todo Y bueno, son cosas que pasan Con el amigo Morra Le dimos trabajo Ya que estamos haciendo el sebe A nuestro gallo bus Y el trapo metió las manos No sé qué cable tocó Y rompió Así que por culpa del trapo Estamos acá Sí, señor Así que bueno Por culpa del trapo Entonces el trapo Está ahí trabajando Junto con tío Monra Está trabajando Poniéndole el pecho a las balas A ver, Sergio Córdoba Monra que no aprobó Gastando Monra que no aprobó Gastando Vení, vení Seguí, Mortadela Seguí, Mortadela Estamos aquí Estamos aquí Queremos El aplauso El aplauso Para esta buena gente Sí, señor ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La gente Que todavía Sigue dando una mano A la solidaridad ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Disfrutaron el festival? Hermoso Muy lindo Galleguillo ¿Les gustó el show? Nos encanta Por eso vinimos ¿Bailaron cuarteto Con Grupo Manzano? Sí Acabamos de hacer mención De Turco Julio, Sergio Porque se subieron Un amigo, un amigo Un amigo Turquito Julio Pero cuando estábamos por venir Me dijo Quédate a cantar conmigo Niña Ay Porque Es Niña Chay No, me tengo que ir Y me dice No van a llegar Se les va a romper el colectivo Vayan pidiendo Vayan pidiendo otro Porque no van a llegar O sea Y nos dijo Seis veces Chicos Piden el colectivo Porque Morra y Yet Así nos dijo No Y digo No, siempre viajamos con Morra No puede ser No van a llegar Dice Todos estamos testigos ¿No? Obvio Todos estamos testigos Así que la próxima vez Que nos encontramos En el Turco Julio Numeriadas 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 De acá Punabas.com Los muchachos de Jamires Toda la gente De Manzana Quiere hacer fútbol Sergio Que tiene chance Con los amigos No, no Tienen que empezar Con la B Tienen que empezar Con los olivareños Después tienen que empezar Con la Morena Y recién Le podemos dar Un... Changuina La Changuina Sí, sí No, no tiene glamour No, no tiene glamour El Turco Julio Y Jorge Ramiro Me dice Gordo A mí el Turco Julio Parece él Parece ser chinchada Pero bueno De verdad que un gran amigo Gracias Turco Por el buen augurio Ya, sí Tiene glamour Aunque soñe el cuerpo Si de repente pensando Las cosas que puedo sentir Cuando me imagino de nada Buscando imágenes hoy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Pero yo un beso de la balada Lleguenos a ver Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Tengo valor Tengo un amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Tengo un amor Tengo un amor Y no puedo decirte nada Oh, 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 oh Seis de la mañana Cerque estamos aquí Por la ruta de Pagancilla Qué maravilla, ¿no? Chicos, los mosquitos No, no, está lindo Está lindo acá Una mañana muy O sea, un amanecer bonito Con una luna increíble Un cielo, hermano Que se puede contar Las estrellas La verdad que hace mucho Que no nos pasaba De ver algo de esta forma Pero es Tomarlo con buen humor siempre Así que como es una cámara Reality Contamos la historia Guillermo, vení, vení Guillermo siempre Tiene un minuto Para la cámara de Apunado Guillermo No hemos quedado en la ruta Pero bueno Ya lo solucionan los muchachos Y ya seguimos Zumo ¿Y por qué me pone el micrófono Si no me pregunto nada? Ah, mira Guillermo No me di cuenta Este detalle El pompón Rojo ¿Qué querés que haga yo? Está bueno Está lindo Aunque no pega nada Mortadela Todo azul Apunado Y usted viene con un pompón rojo Ahí está Ahí tenés Ahí tenés Bien, Mortadela Bien ahí con el pompón No he visto Tiene una nueva Esto Para la gente que sabe Esto así comenzó Apunado.com Con la temática Ahora viene el colorcito Ponelo por favor Señor No sabe poner esto Te pone el colorcito Mira como Lo voy a romper Después viene el color este Y ahora Es de verano Ahora viene la nueva portada Del 2013 Apunado.com Se viene Se viene lo nuevo De Apunado.com Se viene con esta luna Tómame la luna Mortadela Tómame la luna Tenemos las siete Que brillan Ahí pasa Ahí pasó Una moto En la chapa Tenemos la luna Ahí las siete Que brillan Las tres marías La cruz del norte Cruz del sur Ahí está La cruz del sur Está bien Porque estamos en el norte Él vio la cruz del norte Y las vías del ferrocarril Y las vías del ferrocarril La vía láctea A pasar el tiempo Y sin pensar Sin ganarte Sur A extrañar Aquellos momentos De pasión Y de ternura A pasar el tiempo Y sin pensar Sin ganarte Sur A extrañar Aquellos momentos De pasión Y de ternura Un día Amor Echa de llegar Olvídense Pero hoy Prefiero recordar Un día Amor Echa de llegar Olvídense Estamos aquí En este lugar Donde Tuvimos el desperfecto mecánico Y para toda la gente Vamos a contar Esta historia Sergio Vallejo ¿Nos puedes contar Donde estamos? Bueno Saliendo de Santa Clara Wanda Col Para ir a Villunión Estamos en la zanja La viuda ¿Sí? Donde Donde Hay mucho miedo Y tener mucho respeto A la pacha más Acá Acá La historia De la zanja La viuda Cuando los colectivos Antes Mucho tiempo Pasaban por acá Los choferes Jamás alzaban personas En la ruta Porque tenían miedo Que si le aparezca la viuda Se le sentaban en el fondo Y cuando miraban bien O alguien hacía señas Al colectivo que parara El colectivo se paraba Y no llegaba nadie No había nadie Tomaron como mitología Como lo que quiera Pero la gente Es como viste Cuando te cuentan La historia de la tierrita Allá en el cementerio Que bailó toda noche Con un chico La chica Y después La llevó Y que les olvidó El pullover O la campera Y les faltaba No, esa chica vive No, no, no Hace mucho tiempo Murió Claro, bueno De la casa fue Y dijo ¿Cuál es? Esa ¿Cuál? ¿La de la foto? No, si ya se murió A sus 20 años Esas son las cosas Que pasan acá Bueno, acá San Javier Lo mismo Igual que la señora Que aparecía En Cerosuela En el cementerio Del Curbón También lo mismo Bueno, son La pareja que mataron Cerca de Entre Chamical y Patquía También, claro ¿Cómo es Gerardo? Disculpame La que vimos Cuando salimos de fría Claro Bueno, son cosas que Son mitologías Costumbres Esta es la historia De un duende Una vez el duende Fue a un negocio A una despensa ¿Despensa? Sí Y había comprado Un montón de mercadería ¿Había? Por favor Había comprado Un montón de mercadería Pero se olvidó De ciertas cosas Fue cuando Fue cuando este duende Vuelve al negocio A buscar lo que se había Olvidado Y se había olvidado Pan Y la señora De la despensa Dijo ¿De quién es este pan? ¿De quién es? Es mi kilo Mi kilo Mi kilo De pan Mi kilo No, 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 no. . Pero yo creo que recate el humor que tenemos a pesar de esto. Lo único malo es que esas canillas piden primera y estaba durmiendo. Un tipo que viene durmiendo más allá hace dos kilómetros de acá de tocar. Y sin embargo, bueno, estamos acá en medio de la ruta. La gente por ahí piensa que nunca pasa esto. Esto es perfecto, ¿no? Pero, pero pasa. Pasa, por supuesto. Y hay que tomarlo así como lo tomamos nosotros. Nosotros íbamos a venir en el Gallo Bus y por hacerle el Servi no pudimos sacarlo. Y trabajamos como siempre hemos trabajado con Morrita Ramón Molina. Y bueno, estuvo de perfecto porque el Turco Julio nos dijo se le va a quedar colectivo, se le va a quedar colectivo. Como el Turco Julio es medio brujo, se nos ha quedado colectivo. Le comentamos a la gente, estamos aquí sobre la ruta. Bueno, Mortadela, toma imágenes. Filmame, Mortadela. Sobre la ruta. Un saludo. Y los gritos, chanero. Un saludo de cacha, chino de caballo, un guión de espada. Un saludo de caballo. recorrer con la ciudad con la domina lindica y con la cual ya no va por oración en los barrios salen todos a curar y trabajan con la favela en su hogar, en su hogar, en su hogar y en su hogar, en su hogar salen todos a curar y así es y esta noche ya dio cara como ella da igual el que quieras conocerla que venga pa' carnaval ahí verán lo que es mi tierra y sus monos de chayar y después salen a un rato esta costa popular y los gritos chayeros que nos damos a ver vamos a la plaza bailarita que hay mucho bien que se casará bailarita y con una mujer con una mujer bailarita y con la cual ya no va como antes de chayar bailarita y que se va a acabar que se va a acabar chao bailarita y con la cual ya no va 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 bailarita y con la cual ya no va